28 de agosto se cumple un mes de las elecciones en Venezuela. Para muchos debía ser un punto de inflexión, algo que hasta ahora no ha ocurrido. La autoridad electoral dio como ganadora a Nicolás Maduro, sin presentar las actas correspondientes. Desde entonces hubo protestas, más de 20 muertos y miles de detenciones. Este es Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado, y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, denuncian que fue detenido ayer a la fuerza. La crisis política eterna y se prolonga en Venezuela. Hoy hay marchas a favor y en contra de Maduro. Ayer María Corina Machado, la líder opositora, en una entrevista con la agencia Reuters, insistía en que la última palabra aún no está dicha. Porque todo el mundo sabe que se pretenden robar esto. Pretenden, no se lo han robado, pretenden, porque esto no está listo, todo lo contrario. Entonces, ¿qué le queda a Maduro hoy? Un grupo muy reducido de militares de alto rango. El control que tiene sobre magistrados del TSJ y las armas. Las armas. Entonces, y obviamente, la forma como él está sembrando el miedo. Bienvenidos, saludamos a Ignacio Montes de Oca, que está en Buenos Aires, es periodista y se dedica especialmente a relaciones internacionales. Ignacio, escuchábamos a María Corina Machado, decía, ¿qué le queda a Maduro? Un grupo muy reducido de militares de alto rango. Pero lo que percibimos desde afuera es otra cosa, más bien un sólido respaldo. ¿O hay algún indicio que vos veas de que esto no es tan así? Confirmo que tiene un respaldo absoluto de los factores de poder. Hay dos elementos que son importantes. El primero es que Maduro confirmó al ministro de Defensa, Padrino López, que es el que maneja no solamente las fuerzas militares, sino también las fuerzas paramilitares. Lo confirmó en el cargo luego de que Padrino López avalara el fraude. Y el segundo factor es el nombramiento de Diosdado Cabello al frente del Ministerio del Interior y Justicia. De esta manera, Diosdado Cabello, que es uno de los líderes de la represión y que ya es uno de los más duros, está a cargo de la zona clave para controlar a la oposición. Hay que agregar un dato. Dentro de los 1.670 detenidos, hay al menos 70 oficiales y suboficiales que no pasaron el estricto filtro de lealtad que les impone el régimen a partir de las elecciones. La represión, la recia y de esta manera Maduro se consolida. ¿Vos crees entonces que esto que decía María Corina Machado es simplemente un mensaje para llevar algo de esperanza para movilizar o puede haber algo de cierto? Lo que sucede es que es una cuestión de comparación de fuerzas. Es cierto que el régimen de Maduro tiene los resortes del poder en la mano, pero la calle la ha perdido. Con un 70% de la población en contra, Venezuela hoy está totalmente paralizada. No es viable ni política ni económicamente. De manera tal que lo que estamos viendo es una lucha de poder entre la fuerza y el número. Y hay que ver si Corina Machado no tiene preparado dentro de sus herramientas, ya lo demostró con esta maniobra para publicar las actas, si no tiene preparado una jugada que le dé o que permita desempatar este momento político de Venezuela. Vos estás fuera de Venezuela, estás en Buenos Aires, por eso aprovechamos para poner el foco en el mapa regional. Con respecto al reconocimiento o no del resultado, Ignacio, apoyos los de siempre, Nicaragua, Cuba, algunos países caribeños, Bolivia. O sea, condena de la mayoría de los países, sorpresa o no tan sorpresa, la posición firme de Chile. Y vamos a México y Brasil. ¿Cómo lees su posición? Algunos la critican por ser demasiado tibia, otros dicen que es la forma de no romper posibilidades de negociación. ¿Cómo lees vos la posición de México y de Brasil? A ver, queda claro que si Brasil, México y Colombia no hubiesen ganado tiempo para Maduro, hoy el régimen chavista estaría en muy serios problemas por una cuestión de vecindad. Los únicos países limítrofes de Venezuela son Colombia y Brasil, y México es una economía de escala que le permitiría evitar lo que el resto de las naciones de la región, en su mayoría, o los países democráticos de Estados Unidos a Chile y Argentina, están tratando de imponer que son sanciones y un bloqueo político. Este es el problema que tiene la región. No logra el consenso para presionar a favor de la democracia en Venezuela y se ha partido a causa del fraude. De manera tal que, en tanto la región no resuelva esta grieta que se abrió a causa de las elecciones en Venezuela, es muy difícil anticipar qué va a suceder. De todas maneras, hay un punto de inflexión. Tanto Petro en Colombia como Lula en Brasil ya están sintiendo los embates internos de sus propias coaliciones que los impulsan a condenar, de alguna manera, el fraude en Venezuela. Hay que ver si esa presión interna alcanza, como para que varíe su posición. Mientras tanto, siguen haciendo valer su postura anti-Estados Unidos, anti-Occidente, que claramente se posicionó a favor de una condena al fraude en Venezuela. Pido disculpas porque no había mencionado justamente a Colombia. Petro fue uno de los que insinuó esta propuesta o escribió esta propuesta de, por ejemplo, repetir las elecciones. La pregunta que te hago es, antes de Lula estaba Bolsonaro, estaba el Grupo de Lima, había sanciones, sobre todo de Estados Unidos, y todo eso no condujo a demasiado. ¿Por qué en este caso sería distinto? Lo que sucede es que hay una situación en Venezuela, pero también está vigente una disputa ideológica entre lo que es la influencia de Estados Unidos y un Brasil que quiere reemplazar los vacíos regionales que está dejando Washington a partir de su ocupación en otros escenarios como Medio Oriente, Ucrania y el Extremo Oriente. Es clara la jugada de Lula para posicionarse como el país que tiene la regencia o si no, la influencia mayor sobre la región. En este juego está cayendo Venezuela. Si Brasil, Venezuela y México no se suman a la condena al fraude, cualquier muro va a tener demasiados huecos como para ser efectivos. No importa si son sanciones o bloqueos económicos. Casualmente, nuevamente, estamos en una situación en la que el destino de Venezuela depende también del exterior y no solamente de lo que su pueblo, que claramente está a favor de la democracia, decida. La oposición lo quiere fuera. Maduro no tiene ningún incentivo para ceder un milímetro y tiene además el poder del Estado y el poder militar. No hay que simplificar, esta situación es más compleja, pero en este tablero de incentivos y opciones, este parece ser el final de la historia o ves otro camino posible. A ver, aclaremos una cosa. Se les exige a los venezolanos que tomen las riendas del poder. Hay que tener en cuenta que es un país con una enorme tradición represiva desde que comenzó el chavismo. Solamente en un año la ONU verificó el asesinato de 179 personas. Hoy tenemos 26 muertos, 1.700 detenidos. Hay desaparecidos. Un dato, entre los detenidos hay 107 venezolanos que están siendo llevados hoy a la cárcel de máxima seguridad del Topullito, donde vive una de las... Es una de las prisiones más duras de Venezuela. En ese contexto, pedirle a los venezolanos que hagan una rebelión sin armas contra un aparato represivo inmenso y con experiencia, es de una entrepidez inmensa. Por otro lado, pedir una intervención externa. El TIER tiene que ser pedido por Venezuela. La ONU, con el Consejo de Seguridad, con Rusia y China, aliados de Maduro, no van a admitirlo. ¿Qué le queda entonces a Venezuela? Seguir resistiendo. Es el camino político. Me parece que muchas veces se aspira a mucho más de lo que se puede cuando los venezolanos están haciendo lo posible para hacer valer esa mayoría en las urnas, peleándola en las calles solos y contra un régimen que es tremendamente brutal. Ignacio Montes de Boca, en Buenos Aires. Muchísimas gracias por participar. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.